La Catedral Nos hicimos estos trajecitos para hacer allí la comunión Pero es tanto, tanto, tanto tiempo que estamos viendo que nos da la extrema unción La Catedral, la Catedral, la Catedral, la Catedral, la Catedral, la Catedral, la Catedral Nos hicimos nuestro cante por Tarquillo Con las barpas y los coches nuevos, que moderno nuestro guardiapas También estrenaron nuevos trajes y colocan cepos sin parar A una parte, la recién casada, le pusieron uno al salir Pero el novio dijo revelado, hoy parto el cepo y lo que haya que partir La Catedral, la Catedral, la Catedral, la Catedral La Catedral, la Catedral, la Catedral, la Catedral Este grato parece el orfeo Y nosotros, simpáticos chiquillos Preferimos nuestro cante por Tarquillo La Catedral, la Catedral, la Catedral La Catedral, la Catedral, la Catedral 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 La Catedral, la Catedral